Bienvenidos de nuevo a mi canal de podología de curso recordatorio formación por grado que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En esta entrega vamos a hablar de la histiosis dentro de la profesión de podología y los estudios de grado. Definición. Es un conjunto de enfermedades sederitarias dermatológicas caracterizadas por la sequedad de la piel acompañada de lesiones escamosas que nos recuerdan a escaras. El término histiosis deriva de la raíz griega itzi que significa pez en referencia alegórica a sus escamas. Clasificación. Es un conjunto de enfermedades que incluyen histiosis vulgar, histiosis ligada a X, histiosis lamelar, eritrodermia histiosiforme congénita no ampollosa, hiperkeratosis epidermolítica o eritrodermia histiosiforme congénita ampollosa, histiosis adquiridas o histiosis menos frecuente. La etiología. La histiosis puede ser debida a anomalías hereditarias de la queranitización, trastornos adquiridos entre los que destacan las neoplasias. La conversión de un número excesivamente grande de queratonicitos en células escamosas parece deberse a un defecto en el metabolismo de los queratonicitos. O por defecto de la matrírica en grasas que hay alrededor de estas células y cuya función es unir estrechamente estas células a modo de cemento intercelular. La clínica. Muchas personas con histiosis tienen la piel oscurecida y áspera con grandes escamas separadas por profundas dietas. Otras presentan una piel sumamente frágil, ampollosa, que puede desprenderse fácilmente con tan solo rozarlos. Esta piel especial provoca problemas importantes porque dificulta los movimientos, se agrietan con formación de fisuras, estropeón, o sea que son párpados que están evertidos y esclavión, labios evertidos. El engrosamiento excesivo de la planta de los pies hace que sea difícil caminar y el agritamiento de la piel de los dedos de las manos puede conllevar aún a tareas más simples que se vuelvan difíciles y dolorosas porque no se pueden realizar. Además de muchos otros efectos como tirante de los párpados, labios, problemas en el crecimiento del cabello y problemas psicomotores. A estos problemas físicos se une, dada la apariencia que suelen tener, las repercusiones sociales y psicológicas, baja autoestima, padre sobreprotectores, pocos amigos, miedo ante el sexo opuesto, depresiones y obsesiones. La histiosis vulgar es la más frecuente, no es congénita, en la infancia puede tener una piel seca, con serosis y descalmación moderada, en jóvenes y adultos, escamas finas, blanquecinas, no adherente en superficie, extensoras de extremidades superiores, en las piernas y pies adherentes en la zona central y despegadas en el borde, respetan las ingles y las áreas de flexión por la humedad allí existente. Hipercaractosis moderada, palmo plantal con aumento de las líneas, síntomas dependientes de la estación del año, empeoran invierno y mejora en verano, enfermedad progresiva durante la infancia, mejora en adultos. La histiosis lamelar es una eritodermia histiosiforme congénita no ampollosa. 1 barra 200.000 a 300.000 recién nacidos es heterogénea genéticamente AR, mutación en el gen de la transglutaminasa 1, no siempre se muta este gen, genita a lo que se llama bebé colodión, la membrana es sustitutida en las primeras semanas de vida por escamas grandes semejantes a láminas, se sustituye esa membrana, centro de escama adherido y borde elevado con fisuras superficiales, hay un resquebramiento, semejante al lecho de un río seco. Complicaciones. La tirantés de la piel produce ectropión, esclavium y falta de desarrollo de nariz y cartílago auricular. Complicaciones. Queratitis, conjuntivitis, etc. Acumulación de escamas en el conducto auditivo, infecciones exóticas, alopecia fundamentalmente en la zona de implantación del cuero cabelludo, distrofia hongueada, queratodermia palmoplantar variable, constricción de los conductos sudoríparas e intolerancia al calor. Editodermia histiosforme congénita no ampollosa, e-i-c-n-a. Uno barra doscientos mil recién nacidos, uno de cada doscientos mil recién nacidos, se sobreentienen. Generalmente es autosómica y recesiva. No son totalmente conocidas sus bases moleculares genéticas. Bebé colodión, eitodermia variable mantenida con grado variable de escamación, blanquecina y frágil, y afectación para complicaciones. Puede haber una alteración de la sudoración, intolerancia al calor, distrofia hongueada, infección por hongos. La esfoliación continua provoca alteraciones nutricionales, disminución proteica, posibles retrasos en el crecimiento. Esto se produce solo en algunos. Hipercaratosis epidermolítica, eitodermia histiosiforme congénita ampollosa. Se da en uno de doscientos mil a trescientos mil nacimientos. AD, 50% esporádicas, formas en mosaico, zonas, esferas alternan con áreas sanas, mutación de los genes queratino 1 y 10, cromosoma 12 y 10. Sentimiento con eritodemia, erosiones, descamaciones, áreas desdenudadas, sin piel. Esta situación se torna con el tiempo en hipercaratosis, aumento de piel con aspecto empedrado. La clínica varía enormemente entre pacientes y entre familiares. Al menos hay seis patrones de clínica. Complicaciones. Tremendamente desfigurante. Gran impacto familiar. Problemas con infecciones en recién nacidos. Mal olor. Alopecia. Anormalidades articulares y de la... Leiciosis X. Está ligada al cromosoma X. Solo la padecen los varones. Deficiencia de esteroide sulfatasa completa o parcial. Aumento de sulfato de colesterol. Esta deficiencia produce una alteración hormonal en el parto. Partos largos, cesáreas, etc. La padecen uno de cada seis mil varones. Eritodermia y descamación transparente al nacimiento. Infancia. Escamas grandes, marrón y sacias muy adheridas. Flesuras variables. No siempre se afectan en esas flesuras. Cuello. Enfermedad del cuello sucio. No se afectan cara palmoplantar. Mejora en verano y no mejora con la edad. Alteraciones asociales. Opacidad corneal del 10 al 1% puede aparecer en las mujeres portadoras. No afecta la visión. Alteración testicular. Criptoquildea. Neurálgicas. Epilepsia. Digestivas. Hipertrofia del píloro. Bebé colodión. Bebés prematuros. Membrana transparente. Apergaminada tensa. Dificulta la respiración y succión. Fisuras. Posibilidad de infección, alteración de la temperatura y deshidratación. Evolución a diferentes formas de histiosis. ILE, EIC o NETERTON. Histiosis al requín o feto al requín. Mortal hasta la introducción de retinoides. Membrana dura. Gruesa inmoviliza al niño. Estropión. Eclavión. Y orejas y nariz rudimental. Tratamiento. Son sintomáticos y hacen hincapié en la hidratación, la lubricación y la queratolisis retirada de escamas. La piel histiósica, aun si está engrosada, tiene una función de barrera disminuida y hay un aumento de la pérdida de agua transepidérmica. Es importante el agregado de aceites al baño o la aplicación de lubrificantes antes de secar la piel, ya que produce más hidratación y ablandamiento. Según el tipo de histiosis y las condiciones ambientales, cada paciente requiere un agente lubrificante específico, bien en loción, en crema, en engüento, en aceite o en vaselina. Dado que la flexibilidad del extracto córneo depende de su contenido en el agua, la hidratación puede ablandar la superficie de la piel. En los climas húmedos, la mayoría de las histiosis mejoran y las leves, como la histiosis vulgar, pueden experimentar una mejoría muy importante. Los queratolíticos se emplean para aumentar el despegamiento de los queratonicitos y eliminar las escamas, cremas y lociones con urea, ácido sálcico o hidrosiácidos, ácido láctico, ácido glicólico, etc. La urea puede ser útil debido a su capacidad para retener agua. La oculsión suele aumentar eficazmente la hidratación de la piel y fabrica la descamación, aunque también es capaz de aumentar el efecto de los agentes queratolíticos. Mucho cuidado en áreas extensas de oclusión o intolerancia al calor, no aplicarlo. Derivados de la vitamina A, isotrinina o etretinato pueden facilitar la descamación de la membrana. Dan muy buenos resultados. Los avances en los cuidados intensivos neonatales, junto con la facilitación de la descamación mediante el empleo del tratamiento con retinoides, han mejorado su prevenencia dando origen al nombre de bebé arlequín en lugar de feto arlequín. Por último, reseñar que las infecciones fúrgicas por hongos son frecuentes tanto en la piel como en las uñas y son difíciles de diagnosticar debido a la descamación generalizada. Muchas gracias.